Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí. Me puede mucho bien de mi vida vivir ausente, lejos de ti. Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que vas a hacer. Que no te digan, que no te culpen, que tú me quieres y yo también. Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí. Me puede mucho bien de mi vida vivir ausente, lejos de ti. Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que vas a hacer. Que no te digan, que no te culpen, que tú me quieres y yo también. Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Mi gente bonita, que buena pieza se la dedico a ustedes, con mucho cariño, con mucho gusto. Y aquí estamos, aquí estamos, echándole todos los kilos, todas las ganas, todos los triunfos del mundo. Mira nomás, estamos aquí. Que chulada. Vean nomás, vean nomás, raza. A todo dar. Algo bello, miren. Venimos a grabar, acá pa' rancho, videos para ustedes, con todo el cariño del mundo. Y muchísimas gracias, que sea lo que Dios quiera. Vean nomás, vean nomás. Con permiso. Un abrazo para todas y para todos, con todo el cariño del mundo. Bien agradecidos. Bien satisfechos. Con la vida, con Dios. Y con todo el apoyo de ustedes, hermosas personas. Ánimo, con permiso. Puro pa'lante. Dios me lo bendiga grandemente a todos y a todas. Puro pa'lante. Saludos, un abrazo.